Fantástico y estamos deseando disfrutar de un buen partido de fútbol. En los comentarios dos grandes enamorados del fútbol, Miguel Ángel Román, servidor y DJ Man. Interesante el vuelo de hoy. Preparado ya el Arsenal y se enfrentará al Fulham. Hola compañero, tengo tantas ganas de ver este partido que me gustaría jugarlo hasta bien. No lo duda será libre directo, yo no lo he visto tan claro. Avanza con la pelota a jalar, veremos si encuentra alguna opción interesante. Arma la pierna, ha desaprovechado una oportunidad increíble. Y señala el saque de esquina. Mascherano, Capdevila. Juan Capdevila. Haaland. Y la tideja Grealish. Haaland. Ahora pasan al ataque. Sube la bola, cuidado. Bonita, bonita. Bonita. Cos by... Eseязö. esegúrate... Recuerda lo enemigo... Es que... ¿Qué que que? Cómo está quka? ¿Cómo está démocrbole... O una cosa... Mm... Loiorно... Qué que es que va a ser... A ver quien nos... A ver que nos depare. Esta segunda mitad del partido. Estamos preparados para cualquier cosa. Madre mía Aquí vemos repetido el centro que ha sorprendido la defensa Y con que calma define, no era fácil ya que tenía la defensa encima Pero ha sido capaz de armar un buen disparo Aquí está Haaland Venga, 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 que quedan aún 30 minutos de segunda parte Faltó un poco de precisión Buena demanda Voy Venga, parece que sabía a dónde iba el balón Aquí está Haaland Pase con mucha intención Y ahora se va a producir una sustitución Bellicamp Mascherano Ya queda poco y las gradas están llenas de gritos de ánimo A ver si su equipo logra marcar el tanto de la igualada Buena idea, pero faltó un pelo en la ejecución Panga Grilich Y final Derrota para el Arsenal La dirección técnica deberá analizar que esto que ha ido mal Ha sido una de esas derrotas que dejan muy malas sensaciones Y ahora tienen que centrarse en mejorar muchos aspectos de su juego Para el próximo partido